Música A ver, ganador, este es como si fuera el naranja, porque no tengo naranja, pues voy a dar como un parcaña, devuélvalo Música 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 ¡No, no necesito! ¡No, no necesito! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡No, no necesito! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Nala! 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 ¡Gracias! 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 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 19 19 19 20 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 21 22 20 22 21 22 22 22 23 24 23 24 24 25 25 ¡Vamos! ¡Vamos!